José Saturnino Cardoso tenía un curioso ritual previo a salir a la cancha con Toluca, el cual le funcionó de maravilla junto a Fabián Stey. No en vano formaron una verdadera dupla demoledora en la década de los 90 y la cabala era no bañarse. Una tradición muy común en Sudamérica, así lo comentó Stey en entrevista para el portal Mediotiempo, ya que los futbolistas consideraban que perdían energía si pasaban por la regadera. No es que no nos bañáramos nunca, era un tema de que veníamos con una escuela sudamericana, donde nosotros que debutamos jóvenes vas adquiriendo manías o mañas y en ese sentido pensábamos, o era la creencia que teníamos que bañarnos antes del partido te quitaba energías, comentó. Stey reconoció entre risas que después del entrenamiento de los sábados no se bañaban hasta después del juego, práctica que les dio el título del verano 99. Por cierto, Cardoso es el mejor anotador en la historia del Toluca con 249 goles, cifra que incluso lo coloca entre los mejores anotadores en la historia del fútbol mexicano.